Buenas noches visitantes, ahora me encuentro en la parte de Viña del Mar, cerca de Quince Norte, donde está el Mall. Estamos aquí por Jorge Montt, así que hubo una parte de la randonautica cerca de Riñaca, o sea camino a Riñaca, así que vamos para allá y aprovechando igual como siempre y las otras veces de grabar un poquito donde vamos caminando, así que eso, espero que les guste el vídeo. Aquí estamos caminando por la parte de la avenida ahí, para que puedan ver. Estamos cerquita, llegando, llegando, así que vamos a ver qué onda que nos encontramos en el sector de la playa. Bueno ya, se supone que llegamos ya al sector que nos arrojaba el randonautica. Como siempre, si es que ustedes ven algo, ¿qué es eso? Se supone que está aquí abajito. Ah, en eso de ahí. Vamos a ir para allá. Ya, estamos cerquita de la parte donde nos arrojó el randonautica. Como dije, estamos acá cerca de Quince Norte, donde está el Mall de Viña del Mar. Estamos aquí en la playita. Debería ser por acá. Estamos buscando por el sector, pero no se ve, no se ve nada. Mejor por abajo. Igual puede ser en otro rango, ¿no? Cerquita. No traje mi detector de metales. Oh, oh. A lo mejor eso que está acá, ¿se imaginan? Así como que justo así desenterraron esto, pusieron un cuerpo adentro y después volvieron otra vez la arena. Porque nos arrojó por este sector de acá. Una bolsa con caca. El Manuel anda allá buscando. Si es que encuentra algo. Ya, vamos a ir un poquito más para allá porque el GPS se cambió un poquito. Ah, no, arroja por acá. Aquí estamos. Igual puede ser cerca del sector. Sí. ¿Qué? A ver, esto qué cosa es. Son diferentes filtros ahí. Mira. Sí. Qué bonita. Estamos buscando, pero no aparece nada raro. No hay nada extraño. ¿Y qué pasó? Ahora vamos a tirar otro. A ver si es que nos arroja por último más allá para caminar de vuelta. Mira, una bolsa. No, es caquita. Ay, qué asco. Es popó. No, no había nada. Nada raro. O sea, ese túnel nomás que habíamos mostrado. Pero nada extraño. Así que... Vamos a ir a ver otro. Nos falta un detector de metales. Eso, nos falta un detector de metales. Ya, ahora nos arrojó en la parte del Cerro Castillo. Así que vamos a ir para allá. Igual, grabando un poquito las listas y esas cosas. Como siempre. Vamos a ver qué hay allá. Porque hasta el momento, otra vez, nada. Así que yo creo que es el Manuel. Él es el de la mala suerte. Yo soy el Jetta. Sí. Lo siento. Este es el de la parte cerca donde le pasó eso. Mucho saluteril a la niña. A la Anaís. Y eso es lo que ven allá. Esa es la parte del casino. Eran chorionadores. Se ven conversando y a quién podían. Es que usted viene encima del agua así. Sale para llegar así. Como dice Manu, ¿cómo no sale un ovni último si no sale el randonáutico? Ya. Ahora estamos un poquito más cerca. Por la parte geográfica de Viña. Vamos a tener que cruzar. Vamos a darnos toda la vuelta. Para llegar como cerquita donde estamos nosotros. Por ejemplo, ahí el frente. Ya, queda atrás de eso. Pero nosotros tenemos que dar la vuelta completa. Para poder llegar allá arriba. Así con el nudo en la garganta. Así como a punto de llorar. Así que me decía como que se tomara. ¡No! Ya vamos llegando. Y bueno, lo único que esperamos es no salir coboteados. Eso es lo único que esperamos. Pero ya vamos para llegar al Cerro Castillo. ¿Quería una sonrisa en tu estómago? ¿Estamos? Sí, ahora vamos subiendo por el Cerro Castillo. Ya, ahora vamos llegando a la otra parte donde nos arroja. Así que ojalá es llegar antes que no saque, que se vaya. Vamos a llegar así, justo se fue. Bueno, aquí estamos en la parte de las calles del Cerro Castillo. Bueno, es tranquilito. Me gustan las casas. La estructura. Yo creo que igual, por ejemplo, de tanto como caminar, hacer estos temas del Rondonáutica. Probablemente, quizás algún día encontremos algo. Así que esperemos. Con toda la fe. En algún momento. Qué coincidencia, ¿dónde nos arrojó? Arrojó para el sector de allá, pero no podemos hacer nada. Sí, está dentro de propiedad privada. Dentro de propiedad privada. Pero es para el lado de allá. Bueno, tuvimos mala suerte. Por culpa de quién será. No, 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 no Gracias por ver el video.